Hoy con Manolo avanzamos con fuerza Y las familias podemos salir a caminar Nunca te rindas y toma la rienda Vamos, vamos, bailarte Porque es más fácil si estamos unidos, podemos más Cada paso con confianza, estoy seguro vamos a ganar Llevo a Coahuila en la sangre Vamos pa' delante Vamos construyendo, luchando, creciendo a pasos de gigante Vamos pa' delante Juntos trabajando por ese futuro que siempre soñaste Siempre trabajando cerca de la gente A cada barrio, colonia y ejido Lo haremos brillar Laguna sureste, en el norte y desierto Vamos, vamos, bailarte A la carbonífera, también al centro Vamos a apoyar Cada paso con confianza Estoy seguro vamos a ganar Llevo a Coahuila en la sangre Vamos, vamos, bailarte Vamos, bailarte Vamos construyendo, luchando, creciendo a pasos de gigante Vamos pa' delante Juntos trabajando por ese futuro que siempre soñaste